y que llegue a sobrevivir hasta 50 años desde una institucionalización porque lo que acabamos de mostrar es de ver que no necesariamente una institución jurídico-política es la que represente la historia, porque acá hay una historia de luchas hay una historia de luchas del pueblo argentino que se fue causando en movimientos que la representaron y nosotros, nosotras, nos sentimos absolutamente juntos y ser parte de ellos les comento que, bueno, tenemos pensado y ya compensado, organizado y planificado una serie de acciones, de actividades que van a comenzar y hoy teníamos la idea de que juntarnos de manera informal porque esto no es un acto, es un encuentro y hemos invitado a amigas y amigos y a ex compañeros y compañeros con lo que desde el año 82, más o menos, que fue la apertura democrática cuando los partidos políticos pudieron volver a tener actividad partidaria y ya hacia el 83, de muchos menos, somos de la generación de los regresos a la democracia y les hemos invitado con la idea de, de todo, contar contarnos qué hacíamos, contar anécdotas pero esas anécdotas nos han encontrado a todos en momentos en los que estábamos apareciendo a la vida política y comprometiéndonos fuertemente y miren ustedes, que al cabo de prácticamente 40 años la mayoría, si no todos y todas, estuvimos compartiendo esas distancias que están y continúan trabajando y comprometidos en distintos ámbitos en distintos espacios entonces, ahí también para nosotros es un orgullo como partido político haber sido un marco de contención y de semillero para ellos y la verdad, que ya contarán cada uno de ustedes, los motivos y demás compañeros y compañeras que están pero ha sido determinante obviamente para el Partido Intransigente en sus orígenes la categoría del viejo alente, ¿no? de Óscar Alente, el quiso hay que siempre contextualizar a las figuras contextualizar a los movimientos en los espacios y de dónde provenían este y cómo fue, digamos, su lucha junto con otros dentro de una unión cívica radical que se fue gorilizando que se fue convirtiendo en anticueblo cuando nació muy, pero por lo contrario y cómo después ese camino casi muy similar al de Forja, ¿no? que el camino de los radicales ese conjunto de pensadores intelectuales muy comprometidos después de la década del 30 después de la década infame que entienden que debían sumarse a ese otro movimiento nacional y popular que significó el peronismo y prácticamente yo hago ese parangón porque alente con todo el conjunto compañeras y compañeros hicieron ese camino también si hay algo que el Partido Intransigente no fue fue ser gorila con el peronismo así es que y eso costó también hay que decirlo amplios y próximos debates y los partidos y corrientes que se abrieron y sin embargo yo vuelvo a mencionarlo de alente porque viéndolo desde la perspectiva actual uno puede comprender por qué fue las decisiones que se tomaron de acompañar al peronismo ya como PJ como partido justicialista y herramienta y llegamos hasta hoy no quiero hacer más intensos llegamos hasta hoy con la concepción frentista también que alente y el partido tuvieron la seguimos teniendo entendemos que como no hay otra forma de construcción de construir bloques en este caso bloques nacionales populares que respondan a intereses nacionales populares, democráticos y de transformación porque el enemigo está siempre vivo y coleando y el enemigo conforma sus bloques y digo enemigo porque son enemigos del pueblo son enemigos de los sectores más carenciados necesitados a los que todos y todas nosotros mínimamente pretendemos representar acompañar e interpretar a sus demás que nos han convertido en el estado de la ciudad que nos han convertido en el estado de la ciudad